A esta hora el video publicado por Yomil ha sido visto decenas de miles de veces. El cantante le salió el paso a los rumores sobre la muerte de Eldani y pidió respeto a su legado y familia. Sí fue muy claro en su denuncia. Negligencia médica. Muchos que me quieran decir que fue Sayomil, no puedo, no puedo, no puedo. A Yomil Hidalgo le vencía el llanto este domingo en su primera declaración pública tras la muerte de Eldani, ayer sábado en La Habana. El intérprete e integrante del dúo Yomil y Eldani acudió a su cuenta de Instagram y en un video de 10 minutos ofreció detalles hasta hoy desconocidos sobre el fallecimiento de Daniel Alejandro Muñoz, su compañero de carrera. He tenido un dolor. Hacía rato ya de las piernas, le dolían las piernas, no podía caminar, parece que vos vas aquí, eso. Él entró hace una semana al hospital. Pero sí, pero dolor. Hicieron muchas pruebas y no sabían qué era. Decidieron dejarlo ingresado y ponerle un tratamiento de 10 días con sudor en vena, porque supuestamente ellos pensaban que lo que tenía era un problema en los nervios. Yomil asegura haber visto a Daniel vital y consciente el viernes, mientras aún recibía tratamiento. Lo peor lo supo el sábado, después de las 8 de la mañana. El oficialista periódico Granma caracterizó su muerte, sin más detalles, como la consecuencia de una afección cardiovascular aguda. Lo sucedió con él fue una inteligencia médica. Yo sinceramente lo único que pido es que se me haga justicia, mi hermano. Que se me haga justicia, que los culpables pasen. Desde ayer, las redes sociales publican imágenes como estas. Decenas de personas rendiendo homenaje al joven de 30 años, en el que fuera su barrio natal, en Cayo Hueso, en La Habana. Más temprano, muchos acompañaban a la familia durante su entierro. Yomil asegura haber insistido en ofrecer honras fúnebres a su compañero de éxito, pero respetó la decisión de sus allegados. El Dani no fue velado porque, decisión de su propia familia, decisión de su esposa, decisión de su mamá. Me toca grabar solo, me toca cantar solo. Con su espíritu balay al ladito mismo. ¿Qué es eso? 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 Gracias.